Si estás apagado yo te ilumino Como drogas que te muestran el camino Si el tiempo no se para yo los tiro Mis chicos no son perros pero entienden los silbidos Quieres vivir del arte, estás jodido Tiburones, disqueras, cocodrilos Vigila tus espaldas Aquí hay más colmillos que una peli de vampiros Hoy cuento el efectivo con la blondia al lado Yo siempre la llevo donde has señalado Te quedas totel y mi camisa de vestido Antes estaba broke, ahora bendecido Porque nena, tú y solo tú tienes la manera De sacarme lo bonito para afuera Y eso vale más que el puto oro en las cadenas Manos arriba quiero un chin chin Por todo lo que queda por venir Diablos y bermudas es la shit Manos arriba quiero un chin chin Por todo lo que queda por venir Diablos y bermudas es la shit Eh, oh, 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 oh oh Gracias por ver el video.